¿Qué tal amigos de Tabasco? Hoy nos encontramos ahora en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines frente al parque Tomás Garrido Canabal donde esta mañana pues se ha suscitado un ligero choque entre una camioneta de redilas que lleva pues una cuadrilla de trabajadores pues se impactó contra este vehículo generando este pequeño golpe lo cual pues han decidido orillarse a un costado de esta importante cinta de rodamiento así que amigos de las redes sociales de Grupo Cantón les recomendamos tener mucho cuidado si usted va a circular por esta zona debido a que este jueves, esta mañana hay más tráfico de lo habitual en la capital tabasqueña reportando para Grupo Cantón, Eduardo Irán Rodríguez, mencionarle que también hubo un tercer implicado que se encuentra, vamos nos da tiempo, en este cruce de estas importantes avenidas se encuentra en un costado y cabe mencionar algo que nos llama la atención es que a pesar de que hay elementos de la policía estatal de caminos pues no se encuentran agilizando los trabajos y el flujo vehicular en la zona este es el tercer implicado, este vehículo reportó para Grupo Cantón, Eduardo Irán Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!